Bueno, un día me dejó usted alucinado porque le escuché hablar en ruso en la televisión. ¿Podría usted traducirme lo que digo yo cuando empiezo el programa al ruso? Yo digo siempre, ya conocen las noticias. Ahora les contaremos la verdad. Vale, eso es al principio, ya conocen las noticias. Lo ha dicho bien. Estaba yo diciendo que se tire el rollo. Y no, 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 ya veo que es verdad que usted habla del ruso como... Otra frase, otra. Estoy encantado de estar aquí hablando contigo. No me ha supuesto ningún esfuerzo tener que salir de casa para venir aquí. Sí, no me sale. Esa no le sale. ¿Qué pasa? ¿Que el ruso no se puede mentir o qué? Es tan complicado. Mirad a la cámara. En vez de mirarte a ti en la pantalla de arriba, estoy como medio tenso. Es que tengo maletismo personal, señor ministro. Pues muchas gracias, Nasdrovia. Perdona. No, no, sí, sí. Ah, no, creí que había terminado. Es que como yo... Es que había cometido un error. Es que yo hablo el ruso de las afueras de Moscú, que es un poco cheli. Claro, eso es lo que pasa. Yo el checheno. Bueno, pues muchísimas gracias, don Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros y gracias por quedaros en casa y fomentar que la gente haga un poco de caso, que saldremos de esta. Bueno, pues muchas gracias y muy buena suerte que le va a hacer falta. Gracias.